Para todos los presentes tengan en la mente que no los olviden Mirando siempre hacia enfrente vayan construyendo su propio destino Son palabras de recuerdo que les deja un gran amigo Allá por Jesús María mi infancia vivía pues tenía una casa Pa' la casa de venado fui gallo jugado pues me la rimbaba Al compasil me da un abrazo era quien me acompañaba Para mi hermano el respeto me brinda un gran puesto el cual yo valoraba Administrando camiones cumplía mis labores la gente ayudaba Lamberto León fue mi nombre como los yo me llamaba Ay dejo grandes tesoros pues fueron mis ojos, mis hijos del alma Le di todo cuanto pude, amor y consejos nunca les faltaban Espero ya estén bien listos a enfrentar esta batalla Que se escuchen los barrones con la bicicleta y con grandes corridos Como el de León de la selva que tanto escuchaba fue mi preferido Cuando iba Jesús María voy a ranchito querido Ahora que hay que despedirte pues no queda de otra ciudad en el camino Llévenme siempre en su mente todita mi gente, también mis amigos No se olviden de Lamberto, un hombre alegre y sencillo Por favor, vamos a ver... ¡Gracias!